Tenemos a un invitado muy especial y famoso, a Luis Miguel Coca, el niño modelo más famoso a nivel latinoamericano. Saludos al papá. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder estar aquí con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido desde que Luis Miguel comenzó a lanzarse a la fama? Bueno, ha sido muy emocionante, te puedo creer. No lo pude creer que en tan poco tiempo, apenas con tres años que tiene mi hijo y comenzamos hace un año y medio, el tema iba a ser una revolución en el tema de Instagram, de Facebook, de todo lo que es a nivel hoy en día de la tecnología. Entonces me he quedado realmente impresionado el avance que ya realmente tuvo a tener mi hijo. Cuéntanos, Andrés, sabemos que Luis Miguel ha sido entrevistado por las cadenas internacionales más famosas. Sí, claro que sí. Realmente fue un placer para nosotros poder recibirlos con el programa Al Rojo Vivo de María Celeste. Se ha dado una primicia del tema de Luis Miguel, ¿no? Así que también tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad también con el programa Primer Impacto. Mediados del mes de septiembre vamos a viajar a Miami para poder tener la grabación junto con ellos. Y bueno, y todo el apoyo, gracias a Dios, de todos los programas ecuatorianos, ¿no? Eso ha sido lo importante. Luis Miguel ya ha estado en noticieros, ha estado en todos los programas y realmente nos ha gustado mucho que haya tenido ese apoyo ecuatoriano. ¿Cuál es la audiencia que él ha alcanzado? ¿En qué tiempo? Mira, tenemos en Instagram ya 70.500 seguidores en menos de un año y medio. Yo creo que es bastante para un niño apenas de tres años todo, ¿no? Así que te puedo decir que yo creo que Luis Miguel ha ido encaminando. Lo importante de esto de aquí es que le ha gustado a la gente. Es increíble ver la gente cuando, bueno, voy a un centro comercial, se me acerca, por favor. Quiero saber dónde lo visten a Luis Miguel, quiero saber dónde le cortas el pelo a Luis Miguel. Quieren saber todo de Luis Miguel. Porque quiero también tomarle una foto a Luis Miguel junto con mi hija. Están tantas preguntas y que me alegra tanto porque la gente quiere vestirlo así a sus hijos. Y veo que realmente es un ícono. Ya Luis Miguel no solamente es un tema de moda. Luis Miguel también ha sacado su línea de ropa, su línea de zapatos, su línea de pulseras. Entonces ya no solamente es Luis Miguel un niño que simplemente se modela, ¿no? Que es un tema que realmente le encanta y que le gusta. Si una mamá quiere el corte de Luis Miguel para su bebé, ¿cómo lo pide? Bueno, Luis Miguel tiene su propia peluquera, ¿no? En Río Centro, en San Morondón, Miriam, es la consentida de Luis Miguel. ¿Cómo se llama el corte? El corte LM, Luis Miguel. Es un corte creado para él. Es un corte creado para él que yo le he hecho, ¿no? Original como Luis Miguel, yo creo, ¿no? Entre el mundo de la moda infantil, ¿él en qué puesto está a nivel internacional de lo que conoces? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando Luis Miguel comenzó el tema, las páginas americanas, porque así comenzó Luis Miguel con las páginas americanas, como Fashion Kids, Kid Fashion, bueno, son tantas. Me llamaron por teléfono para hacer un concurso entre casi 50 niños a nivel mundial. Y ahí fue que Luis Miguel ganó el concurso a nivel mundial, todo como el primer niño oficial, Official Kids Fashion, que se llama y todo, ¿no? Entonces, realmente, no te podría decir este año cómo está, pero el año pasado fue primer niño a nivel mundial con el tema de las páginas americanas y todo, a nivel Instagram y todo, ¿no? Qué orgullo tan grande. Ahora, ¿cómo él empezó esta carrera? Bueno, esta carrera comenzó con una chochera de papá, te puedo decir, una chochera de papá, tomándole unas fotos y de repente comencé a darme cuenta que este tema se hizo viral y que el uno le posteaba a la otra persona, el otro le posteaba a las páginas americanas también, acá en Guayaquil también, y la gente le comenzó a gustar. Y realmente me gustó. Fue algo, como te digo, comenzó como una chochera y que nunca me imaginé que vaya a tener tanto impacto, ya que el niño sale a cualquier lugar y todo el mundo se quiere tomar una foto con él y que todo el mundo lo reconozca. Qué bonito, ¿no? Perfecto. A continuación vamos a tener a Luis Miguel haciéndonos un pequeño desfile de modas. Gracias por ver el video. Ellos han creado un producto ecuatoriano. Bueno, es básicamente cold brew coffee. Es una forma diferente de preparar café. Gracias. 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 Gracias.